Bueno, eso era lo bueno de la tecnología, ¿no? Porque ahora, lo malo es que hoy en día vemos una práctica que cada vez crece más. Llamadas telefónicas que demandan dinero a cambio de la liberación del hijo, de la hija, de los nietos y demás. Y quienes reciben el llamado aseguran que se creyeron el cuento. Dicen, era la voz de mi hija, me engañaron tan bien. Bien, ahora los llamados por celular y la identificación de llamada en la pantalla muestran el número de la supuesta víctima. Es decir, suena el teléfono y veo que está llamando, vamos a decir, mi hermana. Y veo su nombre y su apellido. Creo que es ella. Y la imitación que está del otro lado, me la creo, porque ya de entrada tenía el nombre de mi hermana. Es un método de mostrar el número exacto en pantalla que en inglés se le conoce como spoofing. Su plantación de identidad es una forma de robos llamadas que le permite al emisor hacer la comunicación desde cualquier servicio IP. Saludamos a Luis Noberol, experto en seguridad cibernética, está con nosotros. ¿Qué tal Luis? Muchas gracias Guillermo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo explicarías, vamos a pedir, voy a pedir tu ayuda para explicarle a la gente primero, que es un servicio IP o IP y por otro lado, ¿cómo explicarías lo de spoofing o suplantación de identidad? Ok, bueno, los servicios IP están asociados a los protocolos de comunicación que se necesitan para poder conectar más de un dispositivo de network a la red. O sea, es una condición necesaria para que los dispositivos de network se conecten de una manera u otra a la red en sentido general o a una red específica. Cada dispositivo de red está asociado a un IP y a una marca que antes era única y hoy ya no lo es por el tema del desarrollo justamente de la tecnología y también de lo que se ha conseguido de parte de los humanos, yo diría, que es el MAC address. Pero bueno, el IP significa protocolo de IP, el IP protocol y básicamente es lo que se usa para poder comunicar con otro protocolo de nivel superior que es el TST. O sea, es una herramienta o una configuración necesaria para poderse conectar. En términos de cómo funciona lo que usted explicaba, bueno, consideración número uno, esto es un problema sencillamente que crece y crece. Yo siempre digo que la tecnología es en realidad altamente intrusiva y aún estamos asistiendo al inicio de este fenómeno. Yo llevo muchos años en esto, hace 34 años prácticamente y ya me asusto de ver cosas, ¿no? Pero bueno, ¿cómo funciona esto? Los teléfonos inteligentes básicamente ayudan a que esto ocurra. La razón es porque como los teléfonos inteligentes se conectan a los proveedores de telefonía a través de un IP, justamente, es posible manipular el IP del teléfono haciéndonos creer que estamos conectándonos de otra forma o desde otro número móvil o celular. Y esto es justamente el tema de spoofing que usted explicaba inicialmente. O sea, es en realidad muy fácil. Incluso hoy existen una serie de aplicaciones de software libre que no necesitamos pagar para poderlo hacer. Créanme que es extremadamente fácil, de un día quizás muy fresco, a demostrarle cómo se puede hacer. Cuando estamos hablando de algo en cuestión de minuto y medio, dos minutos, podemos llamar a alguien usando otro teléfono. Por ejemplo, pudiese llamar a alguien usando su teléfono celular si lo tiene en alguna red social y si no, también es fácil de conseguir. Ahí está el punto. O sea, es un problema solo que interese, Guillermo. Claro. Y recién pensaba, Luis, que las redes sociales son la base de la información probablemente para esta gente que se va a aprovechar de la ingenuidad de algunos que no conocen bien que es posible hacer esta manipulación tecnológica y va a sacar datos que probablemente están en redes sociales. No solo el número de teléfono, sino también datos. Te voy a contar una historia breve. Hace muchos años yo había armado en Facebook mi árbol genealógico. Y allí puse el apellido, obviamente, de mi mamá, de soltera, y los nombres de mis bisabuelos. Bueno, sorprendentemente, American Express me llama para decirme que las nuevas tarjetas de crédito que yo había pedido estaban en camino a Londres. Yo había estado en Londres de vacaciones. Y evidentemente alguien habrá podido acceder a mi página de Facebook, ver mi árbol genealógico y de ahí sacar lo que comúnmente se utiliza en los bancos, que es apellido de soltero de la madre, como clave para recuperar la clave secreta que no recordamos. Bueno, por suerte lo pude cortar a tiempo, pero lo que digo es, la información está en redes sociales. Ahora te pregunto, Skype, por ejemplo, ¿no permite que uno invente un número? Si yo vivo, vamos a decir, en Ruanda, y quiero aparecer como que vivo en Estados Unidos, ¿no puedo poner un número de Estados Unidos en Skype y que aparezca en la pantalla? Claro, perfectamente. También lo puede hacer con Google Voice y lo puede hacer con muchas otras aplicaciones. O sea, Skype es solo un ejemplo, claro que sí. Usted puede escoger, por ejemplo, yo tengo dos teléfonos más asociados a mi compañía y no pertenecen al Estado de la Florida, por poner un ejemplo otro. Claro, y eso es muy fácil de hacer y usted obviamente, depende todo, disculpe, depende todo de un email, básicamente, email que usted puede autenticar a través de un segundo email y esto se convierte en una bola de nieve que crece y crece y no hay cómo detenerlo. Pero sí, usted puede escoger el teléfono de donde quiera, del país que quiera y de la ciudad que quiera. Ahí está. Con esto quiero mostrarle a la gente, que por ahí está viendo la televisión en este momento, que no sabía eso, de que cuidado, ¿eh? Que el número puede ser manipulado porque en nuestro teléfono, si está registrado ese número con un nombre y la gente puede utilizar ese número para identificarlo, va a salir el nombre del familiar o de la persona que conocemos y que tenemos grabado en la lista de contactos del teléfono. Y yo sé que la práctica de los secuestros extorsivos se utiliza en horas de la noche especialmente cuando estamos medio confundidos, que estamos en un estado de pre-conciencia, ¿no? Y Luis, esto no es tecnológico, pero sí, si apelan a gente mayor que no sabe muy bien los códigos de hoy, de la tecnología, etcétera, etcétera, les pueden hacer creer que ese abuso, ese llanto que escuchan, es el del hijo. Te dejo el último minuto para hacer un resumen, una conclusión de este tema. Muchas gracias, Guillermo. Sí, claro. De nuevo, es muy fácil de hacer. Antes las voces producidas por computadoras sonaban más metálicos que hoy. Hoy el sonido ha mejorado de manera sustantiva, permitiendo que la voz se emule de manera significativa, se aproxime mucho a la voz de una persona normal. ¿Qué pueden hacer no solo las personas mayores, sino también las personas jóvenes? Cuando reciban una llamada de este tipo que pueda parecer como extorsión, pueden, por ejemplo, tratar de llamar en otra línea a la persona de la que se le está hablando, pueden tratar de contactar a la persona a través de las redes sociales, deben notificar inmediatamente al FBI, y es muy importante que consideren al FBI o al proveedor de servicio de telefonía y no a la policía local. La policía local usualmente no tiene la habilidad, estoy diciendo esto para el mundo, no tiene la habilidad de poder hacer un trace instantáneo de lo que está ocurriendo, aunque el problema crece y crece y en algún momento estará preparada para hacerlo. O sea, es importante, primero de todo, contactar a las autoridades que pueden ayudar, FBI y FCC acá en Estados Unidos, y de nuevo, no creer cuando hay un tema sentimental por medio, cuando está involucrado o puede estar involucrado una persona a la que nosotros estimamos o amamos, pues obviamente la persona que lo está haciendo con mala fe sabe que nosotros estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para que esa persona, un grupo de personas, no salga lastimado. Es muy fácil de hacer, el alma es que es muy fácil de hacer. Claro, y hablándolo, poniendo en unos medios de comunicación, estamos dándole curso a esta historia para que la gente esté en alerta y en algún lado va a quedar marcado eso, y cuando, si lamentablemente son víctimas de una extorsión falsa, se van a acordar de nuestra charla. Luis Noverol, experto en tecnología y ciberseguridad. Gracias. Hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias, Guido. Vamos a la pausa. Gracias. Gracias.